Mi nombre es Cecilia, soy docente, soy en Argentina, soy de la provincia de Formosa y la verdad es que ver estos videos que nos ha traído Martín fue muy impactante para mí, creo que para mis alumnos también. Nadie hasta ahora ha venido con esto, que es muy impresionante y además creo que motiva y nos hace pensar en qué cosas ocupamos nuestro tiempo, en qué gastamos nuestro dinero, qué compramos, qué consumimos y qué es lo que estamos dejando a nuestra generación, sobre todo al planeta, el cual nos da todo, la tierra, el agua, que es lo principal para vivir. Así que Martín, estoy muy orgullosa de vos, realmente es muy impactante y no tengo palabras para definir lo que hoy me has dejado, así que gracias, muchas gracias.